El que requiere sus andanas, tengo sus huellas escritas Tengo sus huellas escritas, el que requiere sus andanas En las llenas apagadas, lo bailan casi toditas Solteras y dos plazadas, lo mismo las abuelitas Que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, que requiere, que requiere Que requiere, que requiere, que requiere